Música Mi nombre es Argevira Faer Ronaburto y tengo 94 años. Pertenezco al grupo, acá lo tenemos, Recreación y Salud de la UCR. Fantástico para nosotros, ¿verdad? La salud, mucho, mucho la U nos está dando, que la persona que hace ejercicios tiene salud. Si usted no hace ejercicio, usted no puede llegar a donde estoy yo, sencillamente. Para mí la U es algo que todos debemos respetar y querer, es decir, que es beneficiosa como está ayudando. Es algo especial. Ahí tuve dos hijos yo en la U y uno de ellos se graduó abogado. Me sentimos muy bien, yo me siento muy bien. Cuando no vengo a la U me hace una falta tremenda y tengo, aunque llegue tarde, yo llego. Que re mujer nunca olvides, aquel que llegó y te cantó, en noches de serenata se me olvidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!